Muy buenos días, mi muy querido amigo y muy admiradísimo maestro, Ricardo Jiménez. Muchísimas felicidades en este día de tu cumpleaños. Ni qué decir tiene, que espero que lo disfrutes con tu mujer, con tus hijas, me parece que son dos hijas, y que la gente se acuerde de ti, los que han cantado contigo, que han compartido escenario, y los que no hemos tenido la fortuna de estar en el escenario contigo, pues lo mismo. Es una enorme satisfacción el poderte saludar, el poderte agradecerte lo que en su momento tú has hecho por nuestra música, por nuestra zarzuela, por la ópera también, pero yo creo que sobre todo por la zarzuela, porque necesitaba voces importantes que la dignificasen, y tú has sido una de ellas. Lamento muchísimo, en fin, así la vida, que no hayas tenido el reconocimiento justo que merece tu trayectoria artística, así como tu persona, como tu ser, como ser humano, pero vivimos en un país que ya sabemos cómo van las cosas. Y en casa de Alero, cuchillo de palo. Bueno, Ricardo, pues voy a intentar cantar para ti, para que te quede como recuerdo en este día, un área muy bonita, muy bonita, que seguro que tú has cantado en más de una ocasión, que es el Lamento de Federico. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, querido maestro, te voy a hacer una confidencia, por si no lo sabes. Hace unos días he cumplido 69 años. No son tus años. Pero, yo espero llegar a tu edad, por lo menos, manteniendo un poquito de la voz que todavía tengo. Y, en fin, te deseo sobre todo, te deseo sobre todo a ti y a tu familia, que sigas cumpliendo años, que sigáis cumpliendo años con salud, piano, piano. Y, cuidándote, y que sepas que en la Coruña tienes un muy querido amigo y un enorme admirador. Bueno, ya cuando empecé a estudiar con nuestro querido Alfredo, ya hablábamos de ti, y él me contaba lo magnífico tenor que eras. ¿Eh? Que esto lo diga uno de los que fueron de los mejores tenores de la historia. Dice mucho de ti. ¿Eh? Un abraciño muy grande, muy grande, para ti y para toda tu familia. Hasta pronto, Ricardo. Adiós. 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 Adiós.